antes de que los restos de carmen salinas sean cremados la actriz recibe un homenaje en el monumento a la madre el mundo del espectáculo está de luto después de que carmen salinas falleciera el 9 de diciembre a consecuencia de un derrame cerebral el sobrino de la primera actriz declaró ante varios medios de comunicación que sus cenizas serán depositadas en el panteón español junto a la tumba de su hijo luego de que finalicen los novenarios programados para pedir por su descanso además la mañana de este sábado 11 de diciembre una carroza fúnebre salió del velatorio con el cuerpo de salinas en dirección al monumento a la madre cerca de las 10 15 de la mañana el cortejo fúnebre salió de la funeraria para dirigirse al lugar en donde los fans se despidieron de la querida carmen salinas y a su vez homenajearla el automóvil recorrió varias calles de la ciudad de méxico para llegar al monumento a la madre con el tema a mi manera recibieron a la familia de salinas allí ya se encontraba el productor juan osorio quien fue parte fundamental para organizar el homenaje a la actriz el mariachi águila de méxico entonó perfumes de gardenias mientras el ataúd de carmen salinas llegó al lugar donde se les rindió veneración en el lugar ya se encontraban más de 100 personas para rendir el homenaje y el equipo internacional de acrobacia de la ciudad de méxico y trabajadores de limpia se sumaron a la despedida haciendo guardias de honor con porras y tocando la campana dieron el último adiós a quien llamaron amiga al hablar en el templete juan osorio presentó al actor y cantante eduardo barajas a quien apadrinó recordando que una de las principales pasiones de carmelita era amadrinar jóvenes talentos se espera que el cuerpo de la primera actriz sea cremado esta misma tarde la primera actriz sea cremado es un granito de acrobacidad 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 de acrobac